Y cada sueño por ahí se convierte en realidad hay que accionar antes pero muchas de las veces emprendemos accionamos y nos vamos mal esto se llama el soñador y para mi es tan importante soñar todos los días el soñador y para mi es tan importante soñar todos los días de levantarme de repaso en la cabeza en mis pies como en esta luna marcan el estilo bajas de estrés como en todas las alas no la falta comenzar levantar la vista y sin mirar atrás y sin mirar 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 brillar todo el amanecer quiero esconderme ser un cielo no quiero ver lo que quiero es ser brillar todo el amanecer quiero esconderme ser un cielo no quiero ver lo que quiero es ser brillar todo el amanecer todo el amanecer todo el amanecer quiero esconderme ser un cielo no quiero ver lo que quiero es ser mucho amor no quiero esconderme ser un cielo no quiero ver oh 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 ¡Gracias!